Bienvenidos un día más a mi canal, hoy os trae un juego en invitado, un juego que... Si es cierto que lo solicite yo al juego, ¿vale? Porque me parece interesante, no sé bien como será, ¿vale? ¿Podemos elegir Hardcore o Modo Loco? O sea... ¿Cómo? ¿Cómo van los dados, tío? Vale, o sea, cojas y tienes los dados, tú, y te sale lo que te sale, que solamente es eso, vale, vale, bueno, no sé, ¿me puede salir eso? Que supongo que sería mejor y eso, vale, son combos, amigos, te sale esto, bueno, no sé, vale, vamos a probar, no sé el juego cómo va Eh, sé que me pareció muy simpático el juego, ¿vale? Sí que me pareció muy simpático, pero... no sé, lo veo un poco raro, ¿no? O sea... Es de... como de turno, yo tiro los dados, y me sale esto, ¿puedo voy a tirar? Vale, ya tengo que dar, eso sí Vale, o sea, según... vale, vale, o sea, según lo que me salgan los dados, es un combo u otro, ¿vale? Vale, entonces... vale, después de ataques normales... vale Los gráficos no están mal, están curiosos, ¿vale? Podríamos... aquí tengo... no, solo tengo estos combos O sea, que yo tendría que buscar, sí o sí, este combo Vale, entonces vuelvo otra vez a tirar... vale, y no tengo nada, solo quito uno Vale, ahora puedo tirar los dados tres veces Y estamos casi en la misma, ¿no? A ver... vale, eh... se supone que tengo... vale No sé, eso es un poco... claro, conforme... según vayas avanzando, supongo... no veo mi vida, por cierto, no veo mi vida Eh... vale, o sea, se queda así... y él... nada, él tiene la... vale, sí, mi vida y su vida, vale Entonces ahora el punto que le meto... no, no muere Vale, este combo se supone que es bueno Vale, ahora sí... lol Vale, vale, o sea, que cuando salen los combos realmente haces daño Pero... Eh... se me está rayando el juego, de verdad A ver, hay que aprender esto Vale, aquí le hago algo, no Vale, entonces, si yo tiro por esto... sería un combo El aral me está quitando la vida, entonces... Hmm... Le he quitado, pero... tampoco es que... Ah, le he liado... ahí, vale Ahí entonces sí que le he quitado ahora Vale, lo enveneno, ¿no? En teoría Sí Vale, el veneno ignora la armadura Perfecto Vale, entonces aquí cambiamos Vale, otra vez lo mismo Lo vuelvo a envenenar Vale Vale, vale, vale Está interesante Está interesante Vale Eh... Vale, ahora tengo... Ya, ahora tengo... Más oportunidades Pero... El caso es... Que... Vale, me han envenenado el turno a mí Vale, puedo tirar Puedo tirar así Vale Perfecto Se ha puesto el escudo Se ha pegado el escudo Vale Eh... Así Que eso me da vida Vale, perfecto Lo voy pillando, lo voy pillando el juego Está curioso, eh Está curioso O sea, es que a mí me llamó la atención Lo que pasa que no supe bien A mí me llamó la atención Pero realmente... Creo que la música me está molestando Creo que la música me está molestando Vale, vamos a darle así Vale, vamos a... Ahí tenemos eso Vale, ahí tenemos el veneno Vale, perfecto O sea, según nuestros datos Los combos que tenemos Entonces... Eh... Acabo de liar un poquito Porque aquí no tengo nada Vale Tenemos ahí una cosa Que yo puedo coger... No, solamente es un click O sea... Lo envenenamos otra vez Perfecto Vale, coge un combo Me puedo ganar una vida con esto Vale Vale, prefiero ganarme una... Lol, que feo que eres Prefiero ganarme una vida Con eso Vale Vale, mirad Ahí tengo una vida No, a ver, a ver Cómo pasa ¿Qué es esto ahora? Sube la vida, puede ser No sé, ha subido Oh sí, ha subido a nueve Oh, qué chulo, tío Nos podemos... Ah, qué guay Nos podemos curar Nos podemos curar Interesante Ganamos otra vida ¿Por qué? Si... No tiene mucho sentido Interesante Dormir Comer Comer, comer, comer O sea que básicamente Hostia, hostia Qué cosa más fea Básicamente el juego trata de Lanzar unos dados Y según esos dados Tú vas a hacer un daño Y vas a hacer otro Me gusta Es curioso O sea, es curioso el juego Qué bien Así no tengo nada Sí, sin suerte y tanto Casi tiene suerte Me queda así Porque le hago el veneno Vale, me va a matar Al final Patata He elegido ser patata He elegido ser patata Vale, ahí Veneno otra vez No sé para qué tantos Ella tenía Pero bueno, da igual Vale, es un juego Curioso Sinceramente Vale Ahí hemos hecho Oh, tenemos Oh, ahora sí Una vida y todo Ganamos Ganamos una vida Interesante Vale Que bueno Me llevo eso Me llevo eso Más vale algo que nada O sea Más vale algo que nada Patata Voy a morir Voy a morir O sea, miradme bien Bueno, me quita una y suma Suma otra Comemos Que suma dos Vale Vale, ahí tenemos Una vida más gratis Tenemos una vida Una vida gratuita Vale, vamos a ver Ah, no tenía que haber tocado No tenía que haber tocado ahí Tío No tenía que haber tocado nada Ouch Oh Qué mal No le quita nada Vamos a dejar ese Por si Vale A ver si se queda Le envenenó Menos Es que si no Ganamos una vida más ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a ese dado? Tío Ha sido muy troll ¿En serio? He fallado Bueno Al menos conseguimos escudo Que eso es importante Eh, este mola Si meto la pata Pues al menos Le meto una hostia Si meto la pata Al menos Le meto una hostia Vale Toma Vamos a darle la hostia De su vida No, a ver, a ver, a ver Ah Vale, 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 vale Vale, interesante 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 Qué mal Vale, lo dejamos ahí Y lo envenenamos otra vez Tengo solo una vida, eh Bueno, me quedan dos Me gustaría encontrar Me gustaría encontrar Los tres estos Ah, lo dejamos así Para envenenar Ok Y vuelve a salir otra vez Hemos muerto Hemos muerto Patata Vale, pues nada Lo vamos a dejar aquí Vale Espero que os haya gustado El juego En Medio de lo posible No está mal Es Es curioso El juego Realmente O sea Vale, vamos a continuar Donde Ah, vale Ahora tenemos otros combos Vale No está mal el juego Porque es curioso Vale Esto que nos hace Vale, vale, vale Es curioso el juego Adicionalmente Y No sé Parece Bueno, sería todo rato Igual A lo mejor Se puede hacer un poco Repetitivo, ¿verdad? Que sea todo rato Igual Sería una idea Digo yo No lo sé Yo por ejemplo Tenemos esto Este final nos mata otra vez Nos revienta Porque no tenemos No tenemos nada O sea Estamos aumentando esto Pero Nos termina Nos termina matando Obviamente Y con el hacha Tenemos el combo de El combo de que no leo Porque no puedo En fin Hasta aquí El gameplay de hoy Espero que os haya gustado Al menos que haya servido Para que veáis el juego Por si vais a comprarlo O algo Al menos Esa es mi intención Cuando subo tantos juegos Randoms Mi idea principal Es que podéis ver Esos juegos Antes de comprarlos Por si luego Os echáis atrás ¿Sabéis? Aparte Este es uno de los juegos Que me han invitado Y bueno La mecánica No es tan mal Es curiosa Lo que pasa Que a lo mejor Puede ser un poquito aburrido Ahora entiendo la música Porque sin música Se me hace más pesado El juego Que con música Con música Estaba siendo entretenido Claro que He quitado la música Por el tema de mi voz Por si luego no se Escuchaba en el vídeo Que no me tocase otra vez El vídeo El gameplay Que no me tocase otra vez Hacerlo de nuevo Pero bueno Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dejar un like Compartir Suscríbete Suscríbete Para estar dando mi contenido Y así apoyarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Jack Wilson ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!